¿Cómo están? Muy buenas noches, 7 con 34 minutos, comienza Santiago Adicto en Radio Cero en esta nueva semana, primera, bueno vamos ya casi a la segunda semana de agosto. Esta noche vamos a conversar de una fundación que quizás no es tan conocida, a pesar de que aquí en Santiago Adicto hemos conversado ya con su gerente general, pero que hace cosas muy importantes para la ciudad, muy determinantes y creo que es importante saber en qué están hoy día con uno de sus grandes proyectos que tiene que ver con un anillo metropolitano. Estamos con Marcelo Sánchez, el gerente general de la fundación San Carlos de Maipo, bienvenido Marcelo nuevamente después de un año aproximadamente a Santiago Adicto. Muchas gracias Rodrigo, bueno que bueno de estar acá y de comentarte lo que ha pasado este año también. Sí, pues hay novedades importantes. Sí, claro. Vamos a hablar, y quiero que no, de este anillo metropolitano, de este proyecto tremendamente ambicioso que tiene que ver con atacar de forma positiva a sectores muy vulnerables de la ciudad, y darles una mayor calidad de vida, pero antes de hablar del tema quiero que nos cuentes quién es la fundación San Carlos de Maipo, que ya cumple 20 años, acaba de cumplir 20 años, ¿no es cierto? Cómo nace, de dónde viene, qué es esta fundación y por qué es tan importante para la ciudad. Bueno, la fundación está íntimamente ligada al destino que ha tenido la ciudad, al desarrollo que ha tenido la ciudad, porque su fundador es la Sociedad Canal de Maipo, lo que hoy día debe ser, es la institución más antigua de Chile, por tres meses antes que el Mercurio. Se creó, ya cumplió 190 años, se creó en 1827 como el pacto de regantes que iban a darle mantención, iban a dar operación al Canal San Carlos, lo que tú sabes que fue una obra de infraestructura que ya data desde 1742, los primeros intentos de llevarlo a la práctica, y que en 1827 se materializa a través de la creación de la Sociedad Canal de Maipo. Y que desemboca aquí en el río Mapocho, muy poquitas cuadras de donde está la radio, al lado del Costa Merazate. Muy cerquita de acá, imagínate lo que significaba en esa época unir el Maipo con el Mapocho, era como llegar a la luna. Claro, pura tecnología. Y era pura tecnología, fue harto esfuerzo, hubo gente que perdió toda su fortuna tratando de lograr este desafío, pero finalmente se logró, fue constituyendo la ciudad, se fueron desarrollando las primeras urbes alrededor del Canal San Carlos, y el ordenamiento territorial inicial de la ciudad estuvo en relación a ese canal. Y cómo esa red de canales, que hoy día son alrededor de 300 kilómetros dentro de la región metropolitana, ha ido nutriendo también de las tierras aledañas esos canales de urbes, de poblaciones, de situaciones donde finalmente se han ido consolidando la ciudad. ¿Qué tan importantes son esos canales hoy día en una realidad donde lo agropecuario ya no es lo fundamental como era hace 190 años, y donde la ciudad es más una ciudad de servicio, tema financiero? ¿Qué tan importantes siguen siendo los canales para una ciudad tan grande y tan importante como es Santiago? Absolutamente, o sea, piensa que básicamente no solamente por el desarrollo urbano, sino que además toda la ruralidad, todo el desarrollo agrícola, sigue siendo vital el poder llevar agua hacia la zona norte de Santiago, es fundamental. Pero también por el potencial que tiene el desarrollo de los canales de poder generar espacios, por ejemplo, de infiltración de las napas subterráneas. Hoy día el agua superficial se está yendo, básicamente se está perdiendo, y sin embargo la sociedad canal de Maipo, por ejemplo, lleva ya años desarrollando un proyecto allá en la Pintana, de infiltración de las napas subterráneas. Cuando el acuífero de Santiago hoy día se está secando, el proceso inverso es precisamente llevar esas aguas superficiales hacia el acuífero y garantizar la mantención del agua cuando a lo mejor los glaciares estén disminuyendo, los caudales estén disminuyendo. O sea, es estratégico. Es estratégico. Nosotros, la verdad es que esto se está pensando a 50, 100 años. O sea, la gracia de estar en una institución que es la más antigua de Chile es que no se piensa para el próximo año, sino que se piensa a 50, 100 años. Y cuando se creó la Fundación Sacarlo de Maipo hace 20 años, el desafío era cómo mejoramos la calidad del agua. ¿Te acuerdas tú que hace 20, 30 años atrás la gente tiraba basura a los canales, las aguas venían relativamente contaminadas? Bueno, hasta 7 años atrás el Mapocho recibía aguas servidas, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente todavía no sabe que el Mapocho hoy día no recibe aguas servidas. Es un río limpio. Entonces, que es un río limpio. Que se ve café porque es caudaloso. Claro. Entonces, pero que en la práctica, eso significó también un esfuerzo importante a Guadarriva de estar tapando los canales para que se cuidara el hecho de no estar echando basura. Y en ese contexto, cuando tú tapas un canal, queda un eriazo. Y ese eriazo, teóricamente, es responsabilidad de los municipios, el poder mantener ese eriazo. Pero nunca los municipios tienen plata. Y un poco la lógica de crear esta fundación, la Fundación San Carlos de Maipo, fue para que hermoseáramos aquellas áreas que iban quedando cuando se tapaban los canales. Cuando qué hacer con este problema que genera la modernidad de tapar los canales, ¿no es cierto? Sí, pero lo que nos empezó a pasar fue algo muy especial. Porque cuando tú tapabas los canales, hermoseabas las áreas, empezaron a llegar los niños en situación de calle, que antes estaban en la ribera de los ríos, que estaban ahí en situaciones mucho más inseguras. Y empezaron a llegar a estas áreas más hermosas y seguras. Entonces, ahí la Fundación tenía que tomar una decisión. O te hacías cargo de esta realidad, o mirabas para el lado y decías, bueno, no, sigamos con lo nuestro. Y ahí fue que la Fundación decidió poner en su foco la infancia. Empezó a mirar esta infancia que era más vulnerada, esta infancia que estaba más abandonada, la infancia que nadie miraba, que era víctima de abuso sexual, que eran de sectores escolares, que estaban empezando los consumos problemáticos de droga y alcohol. Y desarrolló un área de infancia vulnerable. Y durante muchos años estuvimos trabajando, apoyando a estos programas de reinserción educativa o los programas de reinserción familiar que fueran cambiando el destino de estos niños. Pero después también nos dimos cuenta que era importante llegar antes que lo que pasaran estas vulneraciones de derechos. Y desarrollamos un modelo preventivo. Junto con la Universidad de Washington lo hemos estado implementando durante los años en comunidades con los vecinos, trabajando para reducir el riesgo de que los niños se involucren en determinadas conductas que terminen anulando las posibilidades de desarrollo positivo. ¿Y en qué momento una fundación, en este caso la Fundación San Carlos de Maipo, que se dedica en un principio a tapar los espacios, ¿cierto?, que dejaban, digamos, a preocuparse de los espacios que significaba tapar los canales que antes estaban abiertos. Luego se dan cuenta que hay toda una serie de niños vulnerables que atacan ese problema de alguna manera. ¿Cómo conversa eso y cómo se vincula con, por ejemplo, estar participando en el Mapocho 42K, en este anillo que quieren crear, del que quiero que nos expliques, para Santiago, para darle muchas más oportunidades también, ¿cierto?, a sectores vulnerables de la ciudad, pero ya no solamente hablando de niños. ¿Cómo empiezan a meter todo esto dentro de una misma bolsa? Es que ahí es donde, Rodrigo, uno empieza a decir cuáles son las causas de esto. ¿Por qué tenemos niños que están en situación de calle? ¿O por qué tenemos niños que están en espacios de vulnerabilidad tan grandes, donde hay problemas con sus familias, problemas con el acceso a determinados elementos que son tan básicos para nosotros, por ejemplo, la educación o la salud? Nosotros, si tú, hace algún tiempo hicimos un estudio de las personas que estaban privadas de libertad, entrevistamos más de 2.000 internos junto con Paz Ciudadana, y descubrimos que ellos, en el 60% vivían en, ¿cómo se llama?, en situaciones en barrios violentos, en barrios donde había entrado la droga, que eran consumidores de droga, que el 90%, por ejemplo, no había completado sus estudios, que el 30% no tenía ningún sistema de salud. Piensa que la población normal es un 3%. Entonces, ahí empezó la Fundación a reflexionar en profundidad y a decir, a ver, esto que nosotros tenemos, los niños en situación de calle, las vulnerabilidades, los entornos degradados, etc., son parte, son parte de una misma razón, de un mismo fundamento, de una misma causa, y tenemos que hacernos cargo de las causas, no solo de los efectos. Y ahí comenzamos a pensar esta Fundación como la forma en que podemos trabajar en torno a la exclusión social, como una herramienta para generar un desarrollo positivo en nuestros niños. Entonces, cuando tú miras la exclusión social, tú te das cuenta de que compartes en ese destino más de 2 millones de habitantes en la región metropolitana. Empiezas a ver cómo la periferia está tremendamente excluida de los servicios, tremendamente excluida de las capacidades para que los niños, por ejemplo, tengan espacios de recreación, espacios de socialización. Entonces, cuando los niños no encuentran esos espacios, es muy fácil después decir, no, mira, ¿sabes qué? El niño se involucra en conductas delictivas, bueno, démosle duro, pongamos control, mandémoslo preso, hagamos esto. Y no darse cuenta de que lo esencial en esto es crear oportunidades, es crear esos espacios. Y por eso es que nace esta idea del anillo verde metropolitano, entendiendo lo importante que es generar espacios para la comunidad donde antes habían entornos que estaban degradados. Si tú miras donde se concentran los micro basurales, si tú miras donde hay pasivos ambientales, te empiezas a dar cuenta de que hay una concentración en determinadas áreas en la región metropolitana que tiene relación también con los bordes de canales, que tiene relación por donde pasaba la línea férrea o que tiene relación también con zonas que están cercanas a donde hay altas densidades. Los límites comunales también son un lugar dejado a la mano de Dios. Claramente los ejes que nosotros vamos definiendo en torno a este anillo verde metropolitano son también los ejes donde hay pasivos ambientales y que se pueden transformar, donde también hay identidad en cada uno de los tramos. Si no da lo mismo de repente el pensar de que todo es hacer ciclovías, por ejemplo, porque hay espacios donde requiere trabajarse con la comunidad otros mecanismos que permitan generar un mejor desarrollo en ese entorno o en ese sector. Entonces, el anillo verde es una respuesta a mirar la ciudad desde sus vocaciones territoriales, desde esos 63 tramos que van definiendo identidad, que van relacionándose en la creación del valor comunitario, del valor residencial, del valor del vecino, donde además el uso y la apropiabilidad de ese uso es tremendamente clave e importante. Vemos algunos datos importantes de números quizás para poder contextualizar un poquito más lo que significa este sistema de ejes fluviales, este anillo que ustedes han estado trabajando con la oficina TISBA, la oficina de Iván Puduje, destacado urbanista, estamos hablando de un total de más de 230 kilómetros del objetivo de largo plazo. Este es un proyecto que partió hace 10 años con otro nombre que hace poco se empezó a llamar como el anillo metropolitano y que tiene un objetivo y una duración de cuánto en el largo plazo, cuánto deberá demorar este proyecto completo con más de 230 kilómetros. Mira, nosotros nos hemos planteado en un horizonte de entre 10 a 15 años pensando en los instrumentos de planificación de aquí en adelante, instrumentos de planificación que hoy día están vigentes, donde además podríamos acelerarlo en la medida que tenemos la capacidad de convocar a las distintas autoridades que tienen que hacer planes de mitigación, donde hay también planes de desarrollo de la ciudad, donde hay un plan de áreas verdes, donde hay un plan de ciclovía. Yo creo que es súper importante que si bien es cierto esto está planificado hacia 15, 20 años, hoy día tenemos una oportunidad preciosa durante los próximos cinco años de avanzar rápidamente porque están confluyendo las voluntades para poder sacar adelante estos proyectos. Esas voluntades tienen que ser políticas, por supuesto, en términos del impacto territorial de la legislación, de las regulaciones y en términos presupuestarios serían fondos que vienen 100% de ustedes como fundación o son fondos que hay que conquistar también de parte del Estado o de parte de otros privados. Lo que hace la fundación... Estamos conversando con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Lo que hace la fundación como modelo es avanzar en desarrollar la preinversión de los proyectos. Tú sabes que en todo proceso de ejecución se requiere una etapa de preinversión y una etapa de inversión. Un apoyo 42K costó cerca de 200 millones de pesos de preinversión. De preinversión, exactamente. Que es otro proyecto que tiene que ver con esto mismo. Donde tú tienes que levantar no solo los diseños sino que las especialidades, los estudios de títulos, todos esos elementos que si los va a postular al gobierno regional va a perder 4 o 5 años solamente en poder hacer la preinversión y pensando en que lo puedas postular al gobierno regional. De hecho, tú contabas en alguna entrevista que la Universidad Católica de donde viene el proyecto de los 42K tenía, claro, 40 años de historia hasta que se encontraron con ustedes que en el fondo les dieron el financiamiento para poder avanzar y hoy día dicen los municipios y todos se lo están como adjudicando pero esto viene con un apoyo muy importante de la fundación. Pero enhorabuena que todos lo adjudiquemos y eso es lo importante es que la participación signifique pertenencia. Entonces, es súper importante que en esto entendamos que los privados podemos hacer movilizar al Estado pero teniendo claridad que el Estado no hace las cosas fortuitamente sino que hay planes de desarrollo hay planes que hoy día están elaborados pero lo que hay que saber leer o saber interpretar es cómo esos planes se desenvuelven en el proceso de ejecución. Entonces, cuando hay áreas de expansión urbana por ejemplo se van definiendo mecanismos de compensación que en vez de que lo hagamos en poner árboles en cualquier parte bueno, hagámoslo en los tramos que se están desarrollando a partir del anillo verde para darle conectividad para dar áreas verdes en los sectores que realmente se necesitan. Esto podría ser una hoja de ruta por si un gobierno realmente se interesa en este proyecto y le mete presupuesto y le mete fuerza pero sin ese apoyo es difícil que esto se concrete en 10 o 18 años. No, de todas maneras y esto pero fíjate que yo creo que hay una visión de Estado por lo menos acá en la región metropolitana se ha ido avanzando en base a lo que han hecho otros gobiernos por ejemplo cuando partimos con el Mapocha 42K partimos en el gobierno del presidente Piñera fue nombrada una iniciativa bicentenario se aportaron los recursos y la implementación y la ejecución de eso ha sido durante el gobierno de la presidenta Bachelet y no tiene por qué detenerse sino que podemos seguir avanzando en los próximos gobiernos esto tiene que ser mirado con visión de Estado porque no son obras que se hacen en dos años en tres años en cinco años son obras de largo aliento de hecho ya hay 80 kilómetros de estos 233 que ya se han hecho ya se han hecho ya hemos hecho la ciclovía de Todalaba la de Las Perdices Mapocha 42K estamos comenzando ya con Iván también con la oficina de Atisba con Iván Poduji ya comenzamos nuestro trabajo en el parque fluvial de la Quebrama Gul que hay entre Las Perdices y Todalaba que son alrededor de 20 hectáreas ya tuvimos el primer taller comunitario con la participación de más de 50 líderes locales que estuvieron ahí soñando y pensando cómo querían su parque y eso es fundamental porque fíjate que hay algo que no podemos obviar que en todos estos procesos lo más importante lo más importante es la participación de la comunidad porque si no tú vas a hacer hermosos parques pero que se van a transformar en eriazo porque no va a haber nadie que haga apropiabilidad de esos espacios nosotros lo que lo que hemos desarrollado junto con Atisba es un modelo participativo que permita insumar el proyecto que permita definir qué elementos son fundamentales y asociados al uso que hoy día le dan precisamente en esos entornos pero con el diseño con la calidad con los recursos que signifiquen que finalmente eso se consolide en mejor estándar de calidad hay un humedal que también es parte de esta ecuación pero lo vamos a seguir conversando a la vuelta de la música esta noche estamos con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo escuchamos a Fernando Milagros estamos conversando esta noche con Marcelo Sánchez el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo y el gran tema del que estamos hablando es este anillo metropolitano este sistema de ejes fluviales para conectar la región metropolitana con apoyo de la oficina Atisba que tiene es un proyecto con un total de más de 230 kilómetros que busca distribuir de forma más equitativa las áreas verdes los espacios públicos de la ciudad con la idea de promover la integración social de Santiago incluso está pensada una especie de balneario una especie de playa de río en la zona esa sí que es una zona complicada digamos la zona de Bajos de Mena cuéntanos un poco de qué se trata este balneario que podría ser parte de este proyecto bueno en la ribera del Maipo por ahí por Bajos de Mena Sur casi que también involucra toda una franja que puede extenderse hacia zonas que no solamente están concentrados en Bajos de Mena pero que fundamentalmente van a beneficiar alrededor de 500 mil a un millón de habitantes en la medida que en Bajos de Mena viven cerca de 200 mil personas sí entonces es una franja que lo que busca es generar también un espacio en torno a la ribera con un proyecto de arquitectura que esté hecho para generar un balneario pero un balneario a una escala que te permita también conciliar todos los elementos de riesgo que tienen que ser conciliados por ser un balneario de río por ser un balneario de río evidentemente entonces y de un río que es caudaloso que es correntoso entonces requiere toda una franja y una esplanada que tiene todo un borde de seguridad lamentablemente acá no podemos ver la imagen de objetivo pero imagínense que tiene todo un borde ancho que te permite ir en distintas escalas poniendo ciertos servicios hasta poder generar el espacio donde la gente pudiera disfrutar este entorno que maravilla la verdad la verdad es que en esto sueño y te quedas corto porque en el fondo hoy día hay espacios que se pueden recuperar pero que lo importante en esto es no solamente aunar las voluntades para la ejecución sino que fundamentalmente el comprometer a los vecinos a las comunidades en que ese espacio es un espacio que crea valor que crea valor no solo económico porque evidentemente crea valor económico pero crea valor en el desarrollo positivo de la infancia en el desarrollo de las familias ¿cuánto más fácil Marcelo sería lograr este objetivo de largo plazo de aquí de 10 a 15 años ¿cuánto menos tiempo requeriría si tuviéramos una autoridad metropolitana? tenemos una que tiene una tremenda convicción y ha hecho cosas que van mucho más allá de sus capacidades pero no tiene las potestades no tenemos nuestro intendente puede ser muy bueno pero el cargo hoy en día en nuestro país no le da el poder real no es un alcalde mayor no es una autoridad metropolitana con presupuestos y atribuciones ¿cómo sería esto si tuviéramos un alcalde mayor como el de Medellín o como en París o como en Nueva York? Evidente o sea mira la oportunidad que estamos viendo nosotros es que hoy día y dentro de la capacidad de gestión que ha tenido la intendencia encabezada por Claudio Borrego es poder poner en la práctica muchos programas muchas estrategias muchos elementos muchas herramientas de planificación visibilizar también los problemas que tiene la ciudad yo creo que Claudio ha logrado poner el acento en la capacidad de gestión que se requiere para lograr que estas cosas realmente se hagan y se impulsen pero por cierto que una autoridad metropolitana con la potestad de poder articular a los distintos actores tanto de los municipios como de los servicios pero también al sector privado nos ayudaría muchísimo a avanzar rápido en esto estamos con tantas consecuencias de esa falta de autoridad metropolitana lo de Tiltil es un tremendo ejemplo de una injusticia que está cometida en principio porque no hay una autoridad velando por la ciudad completa en el fondo evidente o sea mira cuántas comunas hoy día no cuentan con un plan regulador y utilizan el plan intercomunal cuando sabemos claramente que con un plan regulador en cada una de las comunas la zonificación y el cuidado de la vocación de cada una de las zonas sería mucho más efectivo entonces el contar con una autoridad metropolitana que incentive que promueva que regule que establezca las prioridades es fundamental para poder ir avanzando mucho más rápido y también protegiendo espacios que hoy día tienen que ser protegidos a propósito de eso y cortito el tema del humedal el humedal que ustedes acaban de comprar es justamente para proteger cuéntanos un poquitito mira nosotros esto es una idea que venía hace mucho tiempo porque estamos viendo el desarrollo de la ciudad hacia el norte y precisamente veíamos que una de las reservas de la biosfera de las más importantes a nivel nacional e internacional nunca se le toma el peso de la capacidad en materia ambiental pero también de la riqueza que tiene en materia de diversidad de flora y fauna y fauna a nivel internacional y un hotspot en materia por ejemplo de avifauna y la verdad es que eso se estaba perdiendo el humedal de Batuco se estaba perdiendo se estaba agotando el recurso hídrico y bueno y nosotros decidimos comprar alrededor de 300 hectáreas que constituyen lo que era históricamente la laguna del humedal entendiendo que al reparar el espejo de agua podríamos posibilitar la vida de toda esa avifauna que gira en torno al humedal iniciamos el trabajo en abril del año pasado hoy día habiendo pasado una situación de escasez hídrica importantísima pero hoy día si tú vas al humedal vas a ver que está restableciéndose su pelo de agua ¿se puede ir al humedal como hacer visita turística al humedal? mira nosotros hoy día tenemos un espacio regulatorio hemos contratado al TNC el de Natural Conservancy que es la organización internacional más importante en materia ambiental con más de 4.000 científicos de los cuales muchos de ellos se han dedicado exclusivamente toda su vida a trabajar en humedales estamos en un proceso de restauración del humedal el humedal estaba tremendamente dañado desde su recurso hídrico desde todas sus capacidades y estamos en ese proceso primero recuperándolo una vez que lo vamos recuperando y haciendo obviamente un manejo de educación ambiental también abierto a la comunidad pero muy muy restringido todavía a que no se genere daño por ejemplo en la época de anidación que es justamente esta época donde hay senderos que están definidos de manera precisa para que uno lo pueda ir a apreciar pero con un manejo adecuado entonces la gente que quiera visitar el humedal no hay ningún problema pero tiene que hacerlo en coordinación con nuestra gente allá en la Fundación San Carlos de Maipo finalmente darnos las coordenadas de la Fundación porque yo creo que usted hace muchas cosas que son interesantes y todavía mucha gente no conoce a la Fundación como una marca y por lo tanto me parece importante no sé saber el Facebook o la página web o lo que nos quieras contar mira la página web de la Fundación es www.fsancarlos.cl nos pueden seguir en Twitter en arroba fsancarlos y la verdad es que todas las organizaciones sociales etcétera nosotros tenemos distintas instancias de participación nos encantaría que nos fueran nutriendo y que fuéramos participando en esa recientemente hicimos el primer taller ahí en la quebra de Macul llegaron más de 50 vecinos que estuvieron en ese taller súper comprometidos y yo creo que eso es lo que buscamos buscamos que las comunidades sientan parte de este proyecto este proyecto el anillo verde metropolitano no es de la Fundación este proyecto el anillo verde metropolitano es de la ciudad la Fundación lo impulsa lo desarrolla junto con Nativa porque queremos que hoy día tal como tú dices ante la ausencia a lo mejor de una autoridad metropolitana los privados tenemos que hacer un esfuerzo de coordinar todas las herramientas que hoy día existen para dárselas en bandeja un poco al Estado para que actúe mira que el Estado se involucre que el Estado se movilice pero que no nos podemos restar nosotros como privados de esa pega somos parte del bien común todos somos parte del bien público todos y en eso es que nosotros como privados tomamos esta iniciativa para poder impulsar el desarrollo también desde la política pública muchas gracias Marcelo un gusto conversar contigo siempre gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo te doy las buenas noches muchas gracias Rodrigo y felicitaciones por todo lo que has logrado también a través de este programa muchas gracias te pasaste juguete un millón de gracias muy buenas noches 8 con 4 minutos nos despedimos hasta mañana hasta mañana